Música Heyyyyyyyy Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de NowRunner En este episodio lo que vamos a hacer es un encargo Contrato, perdón pa que pedo que tengo hace tiempo en los juegos Tengo un pedo, nunca me acuerdo cual es contrato, cual es encargo Vamos a la tecnología SunSails y sería energía limpia Dice, a ver un segundito Estaba tosiendo ahí Dice, hace poco pedimos el último cargamento de aspas para la turbina Pero parece que se ha perdido una Sabemos que la recogieron de las vías férreas Y que desapareció sin más junto al conductor Bueno, tenemos que llevar tronco mediano, cemento, arena empaquetada Tronco mediano Tenemos acá, lo que no tenemos es remolque para troncos Pero, pero, pero Vi Ah, estaba ostazando Vi que acá tenemos un remolque de tronco Entonces vamos a venir a buscar con el West Star El 47X No me acuerdo en cual de sus variantes es A ver que variante es 1430 Con ese venimos y... ¿Dónde estaba esto? Venimos y agarramos este remolque Y nos venimos, agarramos los troncos Venimos, cargamos dos de cemento Y nos vamos acá a la turbina eólica Y como no tenemos tienda de remolques Todavía, y en el taller no hay tienda de remolques Aunque tenemos este remolque de cinco espacios La verdad que podría usar ese Ahora que lo pienso podría usar ese Ya que lo tengo ahí Sí, iba a usar el West Star de cuatro espacios Pero podemos usar el otro West Star nuevo Que será el 57X Enganchar con este remolque Y venir hasta acá Y de acá llevar la arena empaquetada Y sería, para este sería esta ruta Y para el otro sería la otra ruta Bueno, voy a hacer un viaje solo ahora Y fuera de cámaras traigo el otro O cuál No, fuera, a ver Fuera de cámaras voy a llevar este Vamos a sacarlo acá porque tengo que sacar otro camión Uy, qué lindo como arranca Escuchen, escuchen Suban el volumen Suban el volumen y escuchen esto Ah, qué hermosura Cómo modera A ver, se grite de acá A este es el que le falta una pintura justo Porque los otros dos de Wallpack tienen pintura justo Pero este no De esa que brilla la oscuridad Bueno, vamos al taller y vamos a sacar el otro Por cierto, ¿dónde está? ¿Dónde está el...? Ah, acá Guau, yo no lo he encontrado Bloqueo diferencial No, qué emoción Ah, las cubiertas creo que no podía, ¿no? Tiene las todoterreno con barro no es A ver, esto es el sonido que tiene este No, este es más normalito Y acá estamos con iluminación del taller Pero si no, por lo oscuro se ve que Ahí Que le brilla la pintura Ah, el anclaje No me fijé el anclaje Qué salame Ah, ya tenía el anclaje abajo Bueno, no dije nada Bueno Vamos a ir a buscar este Este remolque Y después fuera de cámara llevo el otro también Y ya nos vemos acá, ¿dónde era? Acá Para agarrar la arena empaquetada Y el remolque de troncos Y con uno ya me voy derecho para acá Y con el otro Y con el otro, perdón Vamos a buscar este Los troncos Sí, el cemento Creo que era Sí Bueno, ah, no mire el mapa A ver, de acá Qué ruta me conviene Para ir a A buscar el remolque ese Sí Salir por acá Ir todo por acá Podría seguir derecho también Ir por la vía del tren Todo por la vía del tren Vamos a hacer esa que no la he hecho todavía Vamos por la vía del tren Vamos de noche Vamos a probar de noche Que no se ve mucho de noche Bueno, ilumina bastante bien, la verdad No me gusta mucho el tablero Son tableros modernos No me gusta más el tablero viejo, analógico Esta cosa moderna, la verdad Que no No soy muy fan No soy muy fan de los tableros modernos No, 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 no Vamos por la vista externa, mejor Antes de acercar acá Vamos por la vista externa Pensar que este coche no tenía bloqueo Ni tracción total Ahora por lo menos le pusieron tracción total Le falta el bloqueo Pero esto sin tracción y sin bloqueo Era una apertura No descarto No descarto No descarto Instalar un mod Para que tengan bloqueo diferencial Los dos western star que faltan Que no tiene No, no lo descarto La verdad, gente Poner algo de eso ¿Dónde estaba el paso nivel ahí? Este lo que veo Que es muy tronfudo Cuando le haga el salto Le voy a mostrar Que va a golpear como loco ¿Vimos por la vía? ¿O podría ir por allá? ¿Por ahí? Ah, voy por acá Uy, acá se separa la vía Vamos por el costadito ¿Por qué hay dos tramos de vía acá? No, debe entrar ahí A la fábrica esta ¿O no? Ah No, van paralelas a dos No, no No, no sé Para qué se separan Acá se fusionan de vuelta No, no entendí mucho eso Con la luna de fondo Me gusta Me gustó con la luna de fondo Uy, la vía láctea La mía Bueno, seguimos Vamos a ver No sé si pausé pasar a miniatura Ahora, como me doy cuenta Va, miniatura, captura No sé si es miniatura No, pero Captura Ahora tengo mi duda Si pausé la grabación O no Bueno Seguimos el repolque ahí Va Vengo un poco Para zafar de la vía Ahí Esto es lo que no tiene El bloqueo A veces El bloqueo ayuda A veces Para trepar la vía Al tren Ay, que hace panza Ahí Uy Tocó Tocó Ni piedra A ver si puedo traerlo En vez de Ya que no voy a poder pasar por ahí ¿Cómo te hace falta un bloqueo? ¿Cómo te hace falta un bloqueo? A ver si puedo diferenciar, claro Acá miren, miren las ruedas Falta el bloqueo A ver ahí trepa un poco más Ahí No, ahí el bromo No voy a descargar el motor Para ponerle el bloqueo diferencial Porque si no Ya veo que esto No Va a ser una tortura Siempre veo esto No es para O sea Este camión Es para un American Truck Simulator No es para esto O sea Acá le erroran a mi cochazo Con este DLC Pero bueno La culpa es de la gente La culpa es de nosotros Que los compramos Si nosotros no compramos los DLC No los pondremos Ayúdate con ese Muy bien Bueno y ahora Fua Un buen viaje Tengo ahora Buen 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 viaje Que no sé por dónde Buen Esto tiene mucha vuelta Es como más recto Pero tiene mucha vuelta Esto se va para atrás Y la otra que me conviene Podría ser Venir por la vía del tren Hasta Hasta acá No ¿Cómo se marcaron los puntos? Ya me olvidé Cómo se marcaron los puntos Podría venir por la vía del tren Hasta acá ¿Cómo era que se marcaba esto? Ah, acá Hasta acá Y después venir O hacer O hacer Toda la vía del tren También Podría seguir Seguir por acá ¿Qué hago? Hago toda la vía del tren ¿No? Porque yo pensaba De repente Agarrar el asfalto Y venir hasta este camino Y hacer este camino Pero es de tierra Y yo no sé Cómo estará este camino Podría probarlo Podría probarlo La verdad Sí, la vía del tren Vamos a mojar Para otros caminos Capaz que más complicados Vamos Agarramos acá Hacemos acá Y hacemos este camino Es muy exagerado El movimiento de joystick Ahí Después vendríamos Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Y habría que buscar La vuelta Para ir acá No, no Esto es cierto Que esto es solo la arena Tengo que venir a buscar la arena Y después Sí, ahí sí Con la arena Me iría Por acá atrás O Ah, no Puedo salir por acá A ver Cómo borro el último punto Ahí Podría irme por acá Vamos a marcar acá Por las dudas Y ahí sí Me iría por este camino Que acá Yo no sé Si podría cortar Así que voy a marcar Directamente acá Porque quizás Pueda cortar por acá No lo sé La verdad Igual tengo la Cualicosa tengo la La Hércules Para ayudar Uy Yo gastando combustible Pepe Millón Gastando combustible A ver que tal vamos Es facherito Es facherito Pero me gustaría Que cambiara de color El remoto que llevamos Que se adapte Lo que es el camión El camión es negro Bueno, que el remoto es para el negro No suerte Pero acá se dificulta mucho Como vamos por el río de la vía Vamos al mismo de la vía Uy Supongo que tuve suerte Ya lo vi que volcaba Lo vi medio como que volcaba Vos Felipe Sos medio complejo Cuando querés Por ahora vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Y marqué más adelante Así que hay que seguir por acá Ahí va Qué sano Todo muy sano Todo light Todo dietético Me comí Todo el vaso nivel Ahí Bueno, acá por la izquierda Nada Sí Está como más Más parejo Contate algo Felipe ¿Estás callado? Felipe Está callado Felipe A ver ¿Qué marca ahí? El tablero 70 ¿Qué dice? Ah, es Farence La temperatura Y la hora siempre es la misma 730 M Coincide con la hora del juego No, nada Que ver 509 Eso está fijo No varía Bueno, acá fue En el golpe de la suspensión O sea En el otro paso nivel ¿No? Fue imposible O sea No lo he hecho Claro Miren como va Va con la Al no tener bloqueo diferencial No puedo zafar esto O sea Va como enganchado Ahí Ah Tengo que usar un árbol O algo para salir ¿No? Ah Ahí va Y poner el H Ya que no tengo bloqueo Vamos a poner el H Que grande Felipe No gasta mucho Por lo que veo Está igual Llegamos 100 litros Ya Llegamos 100 litros Prácticamente 99 litros Pero no gasta mucho Con lo que estoy viendo De promedio Ah Vamos Nachi A ver acá 13 y 16 Bueno No es Estándar Tampoco es muy exagerado Está en la media Lo que veo Que en esta fase Que antes no pasaba Como si entretengo Las luces rojas Como se volvieron Transparentes Los remolkings Eso antes no pasaba Yo no sé Si es un bug Esta fase O qué Pero antes no pasaba Que se transparentaran Los remolkings O el tema De las luces Inclusive Las luces Del camión A veces Que se transparentan No sé Que va Eso Bueno Ahora agarramos La falta Ahora está En lo tuyo ¿No? Tendrías que ir bien Agarra velocidad Pero no mucho Tampoco Porque claro El tener la caja SnowRunner Tampoco Es que Wow Tenga una velocidad Que digas Que esa es gracia Pero miren Que diferencia En comparación En el explorador Del video anterior Este si tiene agarra No se está yendo Para ningún plazo Bueno Acá no salimos Se viene el ojito Como dijera Que visitó un micro A ver Se viene el barro Ya tenemos bloqueo Así que vamos a dar El H Y buscarlo la vida Porque no siempre Hay que ir mismo Por el barro Ahora Ahí yo lo veo Que está como Medio espeso Vamos a buscarlo la vida Por el lateral Tenemos que traer El otro Uy Hay un otocón A ver si me puedo Buscar la vida No Está muy No 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 Me puedo buscar la vida Era pasar entre los tocones Del árbol Pero siguen siguen y siguen y siguen Y como que no Ay no Volqué ahí No Ay aguantó bastante bien eh A la altura que tiene Yo pensé que volcaba Aguantó bastante bien Me asusté un poco por la altura Pero No Viene Bien Ah, otra cosa, si me bajo un mod, que mod de vehículo yo no uso, pero mod de esto podría hacer para no completar la cabeza. Si va por mod para bloqueo diferencial de estos West Star que no tiene, también voy a conseguir uno que tenga bloqueo diferencial y tracción total para el Ford CLT9000 y el International Traster también, que son los otros camiones que no tienen bloqueo ni nada. Así capaz que me consigo eso. Y capaz que tracción total para el PJ12. Está bien interesante ese camión con tracción total. Me voy a poner en campaña, pues quizás mañana, no sé cuándo lograrán ustedes, pero quizás mañana ponga en campaña a buscar en la tienda de Moog, a ver si encuentro algo de eso. Que esos camiones tengan tracción total y bloqueo y que el Pacific P12 tenga, o PJ12, no me acuerdo cuándo los dos. El chiquito, el grande que no sirve para nada, que no tiene potencia, es el chiquito. El que dan en Wisconsin, ese. A ver si consigo que tenga tracción total, porque ya tiene bloqueo diferencial pero no tiene tracción total. O ese camión es muy bueno y con tracción total yo creo que sería muy pero muy bueno, la verdad. Igual que el Ford y el Traster, la verdad. Son como este, pero con las dos opciones sería bastante bueno. Y a este le voy a poner bloqueo. Este junto con el 1430, el 47X 1430 que tampoco tiene bloqueo. Le pondría bloqueo también y quedaría bastante bien, la verdad. Ya estamos llegando, ¿no? Sí, 130 metros. Sí, sí estamos ahí. Y por ahora dos veces quiso como volcar ahí, pero la verdad que yo pensé que volcaba, porque con esa cabina tan alta, pero la verdad aguantó bastante llena, ¿no? Lo hizo guardar el Asof. A ver, yo nunca me acuerdo, perdonen, nunca me acuerdo los números. El 64 y el Asof básico. A ver, no es que sea involcable porque se puede volcar, pero es muy difícil de volcarlo, hay que ser muy dereje para volcar los toconcitos acá. A ver, el que cortó los árboles podía haber sacado la raíz y todo, ya hubiera cortado todo y dejado limpio el terreno. ¿Para qué dejar eso? Yo no conozco mucho deforestación, pero no sé si cortando el árbol así no hubiera crecer. Creo que no. No sé, repito, no conozco mucho del tema deforestación, así que no sé. Bueno, no era gran cosa, el camión se defendió, es visualmente lindo, yo lo vuelvo a repetir, esto es más como para un American Truck Simulator, no es para esto, me parece. Es más como para un American. Es feo no es, es hermoso el camión, pero no es para esto, la verdad, no es para esto. Bueno, vamos a cargar la... que era acá que tenía que cargar la harina paquetada, ¿no? Ya lo embarraste todo, Felipe, está todo lleno de barro. A ver acá, ¿das vuelta ahí? Sí. ¿Que los barris listos dejan pasar? Creo que avance, pensaba grabar tres videos y al final creo que termino grabando cuatro en un día, ya está bien de bien, ya tengo toda la semana cubierta. O capaz que una semana y media o dos semanas, dependiendo. La harina empaquetada. Pensaba llevar cinco, dejar una ahí, pero no, capaz que te hizo remolque para otra cosa. Mejor no. Bueno, esto vamos a estacionarlo por ahí mientras, y vamos a ir a buscar el otro. ¿Dónde está el remolque? ¿Dónde está? ¿Por acá? ¿Dónde está? ¿Por acá? Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Están abuflados los galpones ahí. Ahí está Pichín. Ah, Pichín. Sí, estaba haciendo miniatura. Por si vieron los minicortes ahí, un lapsus. No, esto lo dejo. ¿Por acá o ya lo llevo? ¿Qué hago? No, ya que estoy lo llevo. Vamos a llevarlo, vamos a llevarlo, sí. Y después fuera de cámara traemos el otro y hacemos el viaje ya para cargarlo otro No, 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 no. Y la... El... El... El cemento era... Creo que era cemento lo que había, ya no me recuerdo. Ah, porque no tengo activada la misión. No, no, no. Mira acá. Ah, ahora sí. El cemento. Malchego que no tenía el... Oh, energía limpia. Malchego, malchego ahí. A ver, busco... A ver si puedo o no. No me dejo. Ahí, ahí, que gris. Para hacer un render de repente del globo ahí de energía limpia. A ver cómo me queda. Bueno, estoy buscando si hay una parte de cielo celeste como para... Pero no. Justo acá están los arbustos. Porque a veces los renders son fáciles de hacer si es conciso, es parejo el fondo. Bueno, ya encontraré eso. Como en el momento que encuentre hago una captura ahí para hacer el render después de eso. No sé, me parece interesante hacer un render de eso y en la miniatura ponerlo. O sea, en vez de poner el mundo, poner una arquea limpia y el nombre. Me parece que haría... Bueno, con los... Con los encargos sí tendría que poner las balizas de trabajo. Porque no tiene el logo. Pero con esto... El punto está allá y el camino está acá. ¿Qué hago? ¿Sigo así? Ah, sí, vamos a seguir así. Ah, bueno. Parece que no. Habría que haber seguido el camino. No hay que agarrarse. No hay que agarrarse. Qué bien, qué bien. No hay que agarrarse. Eso es, muy menos un otro. Ahora, qué bien. ¿No hay que agarrarse hacer este ángulo? Por cierto, me encanta como suena este elemento. Oh, llegamos, por cierto, escuchen como modera esto, suben el volumen. Oh, es hermoso. Las ruedas quedaron locas ahí, eh. Frenen, frenen con el fenomeno. Pensé que estábamos cerca, pero no, estábamos hasta lejos. Vamos a devolverlo al camino y este lo bajamos por acá. A ver, venga. Ninguno luego tiene bloqueo, a ver cómo sale esto. Sin volcar, por favor. Sin volcar, sin volcar, sin volcar, sin volcar. Ah, había quedado un lugar complicado. Menos mal que se detiene grubos. Buah, menos mal que se detiene grubos. Había quedado un lugar bastante complicado. No tiene bloqueo diferencial. Esto ahora para tirar del otro. No, no, para el otro lado tendré que ir para allá. No tiene bloqueo. No tiene bloqueo. Miren cómo patinan las ruedas. ¡Felipe! ¡Felipe! Hablo de espejos, pero para eso lo tenés. No, ¿cómo era esto? No me acuerdo cómo era. ¿Había una forma fácil de hacer algo o no? Creo que no. ¿No había una forma fácil de hacer...? Ah, acá. Casi lo vuelco. Qué bestia parda. Qué bestia parda. No, qué bestia parda. No, no, enciende. Lo toma ese. Ahí. No te huides. Hay una que estuvo medio abajo ahí. No te me vayas a huides por favor. No te huides, hay una que queda medio abajo ahí. que no es como antes que me sobra el tiempo que puedo hacerlo todo de vuelta ahora no me sobra el tiempo tengo el tiempo muy limitado por el trabajo bien, quedate acá o que hago? luego vamos a llevarlo por las dudas que se tranque de vuelta y necesite entrar en el camión porque si fue lo alejo que fue lo preciso vamos a seguir con esto gracias Wester gracias 1430 y en el 7 era 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 1424 y en el 7 era 1424 no me acuerdo ahora este se que es el 57 no me acuerdo si en el otro 1424 o 1427 me decanto más por 24 pero no se vamos a llevarlo en H en H parece que se defiende bien pensado en cortar caminos pero no se que hacer mejor no porque se va a troncar de vuelta vamos por el camino no quise decir nada pero la pensé ahí un hueco mirá la res van y estaba cerca da igual yo el otro camión tenía que traerlo que bien que me vendría un bloqueo eh vamos a buscar el modo ahora cuando termine este video vamos a buscar el modo porque me parece que el modo es necesario no sé si está grabando bien mi voz porque lo veo que la barra del OBS no llega a lo amarillo ahora vamos a subir un poco los decibelios a ver ahí 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 hola 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 ahí está el máximo vamos a bajarlo un poco entonces a 13 decibelios a ver ahí no sé cómo quedará yo tendré que revisarlo después pero en 13 a ver cómo queda ahí va no sé si se llama decibelios o qué dice de B será decibelios o decibelios o yo que sé algo debe ser acá que hago me la juego cortando camino nada no o si que hago parece que se puede me la voy a jugar me la voy a jugar está la res van y ahí nomás o algo ahí cosa será res van y o res van y no fue buena idea para atrás puedo ir si está todo tomado está todo tomado está hundido acá en las manos a ver eso creo que es un árbol no o será un arbusto no es árbol es árbol bien bien vamos a seguir el camino voy a tratar de no complicarme tanto necesita bloqueo esto como van a regalar un DLC así a más de pavo casi 6 dólares te largan esta porquería que no tiene bloqueo no tiene nada la culpa es nuestra que lo compramos la culpa es del consumidor que compramos esto no tendríamos que pagarles nada en realidad porque hay razones conmigo de qué sirve un camión así en un tipo de juego que es de barro tierra no sirve nada no sirve nada esto es para un American Truck Simulator un Euro Truck para un Euro Truck no sé por qué esto es un camión americano no es un europeo tenía que haber agarrado ese no es una cortada que no me convence o si me convence no tengo ni idea pasa que ahora para girar ahí va a estar complicado a ver si se puede nada pego la vuelta pego la vuelta no me voy a complicar pero miren miren lo que le cuesta esto con el H vaya que esto se va a transcar acá bueno bueno paso bueno no termino todavía el Calvario no termino todavía me estoy dando otra cuenta de otra cosa de combustible o sea no traga no traga pero sí no no pero sí si llegara a la estación de servicio sería un golazo pero 40 mil litros y todo lo que he gastado no sé si voy a llegar de abajo tengo miserias dudas de poder llegar a la estación de servicio está a 300 metros 350 metros creo que no llego a este ritmo parece que no pero una de esas ahí consube menos no consube más y se pone menos vamos a ponerlo así o 240 metros capaz que sí llego a ver a qué ver pasa que para el otro camión se me va a complicar porque el otro camión tengo que dar la vuelta larga y ese sí no tiene esta cena de servicio este es porque tiene esta pero de última llevaré otro camión para el otro lado pasa que si tuviera la tienda remolque sería un golazo porque yo no me acuerdo cómo se desbloqueaba la tienda remolque a esta estación de servicio llegamos llegamos bien yo no me acuerdo la verdad cómo se desbloqueaba la estación de servicio la tienda remolque no me acuerdo cómo se desbloqueaba es lo malo de haber tenido un parón de dejar de jugar que no me acuerdo cómo se consigue en alguna cosa yo pensé que llegaba pero si se va a arrancar así me parece que no parece que no pero si llegamos llegamos pero llegó que temblando vamos a bajarlo acá mientras y vamos ahí con el otro a ver nf no finish nf me da mal a spielan que spielna que diga nf y 72% me queda y tengo que dar toda esta vuelta larga venir por acá que esto está no he transitado la veo difícil la veo difícil y acá donde estaría la tienda remolque pero claro como no está la tengo habilitada todavía tengo quizás tenga que traer del taller lo veré después en su momento pero vendré del taller con otro camión capaz que el cocodrilo o alguno que tenga cisterna capaz que algún kodiak y dejaré donde 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 lo dejo es buena esa bueno serán problemas de dentro de unos minutos vamos a llevar esto vamos a ver que tanto se tranca con esto eh no bajaron las ruedas ahí lo mismo lo que me preocupa es que esas ruedas no traccionan y acá para la izquierda o ah si si a la izquierda se había quedado cerca trancado el otro va joden bastante si esas ruedas joden bastante ahí ahora si se mueve mejor no se leen para nada van jodiendo básicamente está para molestarnos no y esto sin bloqueo y llevando tronco va a estar lindo va a estar interesante lo verdad como mínimo va a estar interesante creo que ahí atrás está el aspa acá no 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 era acá ¿dónde era que estaba el aspa entonces acá por acá sí creo que sí acá tenemos un chanchullo podría ir a agarrar ese encargo ya que estoy acá y después engancho esto sí vamos a agarrar eso ahí no tener bloqueo no sube la vía ahí usa el cabestrante qué lindo que se puede marcha atrás lo alejaremos en ese momento ahora vamos a buscar ese remolque de tronco vamos a buscar ese remolque de tronco ahí va no remolque de cubierto bien perfecto es para nosotros vámonos ahora claro acá me sigue marcando acá tengo más área empaquetada pero la área empaquetada no necesito el cemento dije que era toda la vida del tren no sí toda la vida de tren ahí no hay nada no se recogió por allá uy qué poco se mueve por la vida del tren no 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 me digas que se va a trancar acá ahora se trancó ahí y no tengo bloqueo no puedo no pueden trepar las ruedas no tener bloqueo no puedo trepar 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 ahí a las cansadas a ver si lo puedo sacar eso de ahí no puedo enganchar el remolque no puedo enganchar el remolque rarísimo me pareció eso que no pueda siempre se puede enganchar los remolques con la droga ahí ¡Vamos! 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 Bien, ¡vámonos! ¡Pensé que se había enganchado de vuelta! ¡Sí se enganchó de vuelta! ¡Ah! ¡No seas malo vos! ¡No seas malo vos! ¡Fua! ¡Lo más complicado esto! Todo esto es por no tener bloqueo que va patinando la vida y se me fue para el costado ahí y se trancó el remolque No, no, para el próximo video están todos los mods de bloqueo diferencial para los camiones que le faltan Si no, no puedo treparlo, no puedo trepar lo que es metal entonces, ¿sabés a alguien le cuesta pinta? ¡Ah! Veníte para acá A lo bruto Sí, sí, no importa a lo bruto Ahora sí Ahora vas a venir ¡Vamos! 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 Todo el combustible que estoy perdiendo por esta pavada, ¿no? Todo el combustible que perdí por esta pavada, ¿no? Ya se me hizo de noche también ¡Vamos! 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 Si lo puedo diferenciar yo por la vía no voy más voy por acá por el costado Bueno, la bocina es buena, la verdad bastante buena Hay que reconocerlo Hay que reconocerlo ¡Vale! 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 Hay una sensación que esas cuatro ruedas dos y dos como no traccionan para mí son más un lastre que otra cosa ¡Uy! ¡Qué bajada FPS! Una bajada FPS Una bajada FPS estoy teniendo en esta zona mucha plantita violeta plantita blanca y eso me está bajando lo de FPS sumándole el sol ahí ¡Pah! Esto con RTQ debe quedar bueno ya lo vamos a probar con RTQ a ver cómo queda con el Ray Tracing y el DSLL o DLSS no sé cómo se llama que mejora bastante los FPS por lo que he leído ¡Vamos! ¡Vamos! Me parece que al final sale una 3080 en una 3090 es innecesaria me parece la 3090 ¡Veremos! ¡Veremos! Quien dice capaz que me entra la locura y me termino comprando la 3090 total para la diferencia pasa que el que vende la 3090 no acepta permuta y el que vende la 3080 si acepta permuta entonces quizás me decante por la 3080 me hace la permuta me acepta la 3080 y me hace un descuento o sea me la descuenta de la de la otra veremos si no me quedaré con la 1080 de clavo y la tendré por si se rompe la nueva o algo para no quedarme similar al PC secundario no la pienso pasar porque el PC secundario tiene una 710 creo que es 710 o 740 una GT 740 que es más que suficiente para que me de video para ver el escritorio y es básicamente el PC secundario solo para subir los videos a Youtube así que no precisa la 1080 ni pero ni por asom con la que tiene con la 710 alcanza el sol 710 o sea es nueva pero de un modelo muy viejo pero la gráfica la compré nueva la compré regalada la tenían de clavo en una tienda de insumos la tenían ahí archivada y yo dije necesito una tarjeta de video que me de video solo para ver el escritorio nada más ah tengo esta esta 710 alzap portando ah regalada dale listo gracias ya está troncos medianos 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 y cortos tengo nomás y ahora vamos a hacer esta ruta acá salimos por acá acá tengo dos caminos que cuando llegue veré y después tendré que atravesar la ciudad acá y venir hasta acá bien vamos ah ya están hechos a ver si que raro no se apagó ahí cuando se le ve no se apagó quedó ahí como que sí que no que sí que no ah ahí tengo ahí puedo hacer el croma a ver ahí ese fondo naranja oscuro ahí ahí me acordé ahora el croma no perdón el PNG el Vector ahí yo me entiendo qué cosa es energía limpia energía limpia buena bocina tiene el camión no quiero mucho con esta cámara porque no sé si van a volcar los troncos o no no sé si siquiera si va a volcar el camión o no mejor vamos a llevarlo así a ver va sufriendo el camión pero va o sea va sufriendo pero va igual insisto en ponerlo de bloqueo si quieran o no a veces sirve para esos momentos en que se tranca por una piedra o lo que sea termina siendo muy útil la vaga ahhh 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 acá dónde está el Taiga pero no no vamos a ir ahora vamos a ir al otro lado vamos a ir al otro lado ahhh ahi va ahí va ahhh ahhh ahí va ¡Ahhh! ¡La voy a ver una! ¡Lo tronco! ¡Ahhh! ¡Saco! Me quiere como ser tijera, eh. La roza es medio arrola. Bueno... ¡Está todo durmiendo! ¡No! ¡Que se va! Cuando duelo se comporta medio raro el remolque de tronco. No sé algo bien en que va, pero... Porque se quiere volver medio traicionero. Bueno, acá a esta velocidad no creo que salte. Ah, bueno, sí. Algo se leo. Supongo que para ser un troll hay que tener que poner caja de autopista a todo para que vaya más rápido y salte más alto o más lejos. Supongo, va. No sé. A ver, ¿vamos dejar eso? Cemento. Cemento. Ah, digo, yo qué sé que me encuentro con eso. ¿Qué era? ¿Tablones? ¿Tablones normales, no? Sí, tal vez normales. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ah, ahí va. Ahí va. Vamos al reencuentro del... Al final del combustible creo que me daban 74 litros y tengo que llegar hasta la estación de servicio. Al final me dio. Igual están como que las dos estaciones de servicio están como muy en la zona sur de Nueva. Yo hubiera puesto una en la zona norte. Cerca de las cosas esas de combustible del tren. Esto era para donde voy. Para allá. Estoy medio de lento. Con la carga quedo como... ¿Qué potencia tiene esto? Ah, potencia. No quedo con mucha potencia ahora. ¿Ves? Creo que perdí algo acá. ¿Dónde está? No veo nada. Volvamos para acá. Ah, ahora sí. Vamos un poco a la vista interna. No hay nadie la verdad. Mirá para adelante Felipe. Dale Felipe que si llegá te dejé pago un café ahí en la estación de servicio, tenés pago el café. Los discócheos en la estación de servicio, así que dale no mames. Vos metele. Perdón si voy callado pero voy disfrutando del motor. Aunque... Ahí a esas RPM ya no. Me gusta cuando están moderando. En realidad este también me gusta cuando están moderando. Pero creo que hay un... Hay un... Un borón que también me gusta cuando están moderando. No me acuerdo. No sé si es el borón grad creo que era. Que también me gusta el ruido que tiene cuando están moderando. Este como que tiene muchas RPM para la velocidad que tiene ¿no? Y mira la velocidad ¿a cuánto? A 25 millas. O sea, un desastre. Igual automático no es que vaya en marcha baja o algo. O sea, es tan automático. Bueno, llegamos. Petrol. Bueno... Eh... Me gusta como moderan. Me hace acordar de mi niñez cuando... Estaban arriba de los óñigos prendidos. Cuando los prendían en la mañana y moderaban así. Ya después de un par de horas de trabajo no moderan así. No es que cambia el ralentí. Siempre hay más RPM. Pero como que el sonido ya cambia porque los metales están calientes. segon... Aquí está los buses. Uhhh... Sí. Sí. No, no. No, no. No, no. No. No, sí. No, no. Los cracos. No, no... No. continuamos felipe ya se acaba de despertar está amaneciendo así que felipe qué te parece si arrancamos qué hermosura sonido también me encanta me encanta me encanta me encanta como suena no sé si hacer convoy podríamos hacer convoy a ver vamos a sacar este y damos vuelta al otro sacar este y lo dejamos por acá pasa que no sé que tan largo va a quedar el convoy a suena mucho mejor el otro pero por lejos por detrás el otro suena mucho mejor bien vámonos ahí pegate quizás no tanto qué pegado quedó no tiene febre, tiene margen me pasa que claro, como va más rápido a ver, vamos así en convoy si pasa que la... no, igual pasaba bien la columna no quería que el otro pegara en la columna pero pasó bien los pozos ahí, los pozos de extracción si, mucho más rápido el otro, me viene como empujando che que lento que es en serio este eh che que lento que es en serio este eh pero un poco asombrado, pensé que era más rápido ahí te ven los molinos no sé si a alguien les pasa a ustedes pero cuando bostezan a veces yo cierro abro mucho la boca así y cierro los ojos claro, cerro los ojos y se me fue el camión moviendo que en la vida real no lo hago pero... o sea, en la vida real obviamente bostezo pero digo que no cierro no llego al punto de cerrar los ojos porque acá como estoy cómodo sentado en la silla acá una silla cómoda me di el buquito de cerrar los ojos no, la vida real es un regalo ser eso cierran los ojos dos segundos y terminan en cualquier lado pero... no manejen con sueños si tienen sueño, paren, orillen, paren y descansen bueno... acá creo que había que traer vigas de metal creo, no me acuerdo bien o bobina, bobina o vigas no me acuerdo bien para activar la central esta aunque los molinos están girando no, no, no como que lo voy a enseñar o sea yo me entiendo no 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 otra miniatura otra miniatura más vamos a seguir ahí creo que me quedo con esta miniatura que saqué ahora la estación de servicio estaba buena la verdad pero... esta también me gusta veremos veremos a ver si me acuerdo en la edición después le pongo esta otra que saqué ahora que ustedes no la vieron y si quieren después en los comentarios me dejan cual les gustaba más ahora vamos a desechar el otro lo vamos a ir ahí entregar esto como mediano cemento después lo que tengo que traer es el aspa pero eso será tema de otro video no de este no 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 si estuviera con el otro día ehhh qué hace le han tocado al fin hay que pasar por el lado la deline paquetá 1, 2, 3, 4 ¡Ah! Fácil completar ¡Ay, no! No Falta el aspa Falta el aspa Y eso que lo mencioné Bueno No importa, va a ser un video largo A ver De entrada ya arrancamos la fase 8 Bueno, yo dije En el video del Wolfpack Dije que la fase 8 era Que iban a ser videos largo Creo que lo dije Lo hice Bueno, a ver Estoy muerto de sueño No sé si cortar y seguir grabando mañana O seguir grabando ahora Estoy muerto de sueño Bueno, ¿dónde dejamos esto? Lo dejamos carlado Uy Seguro que estoy en un sueño bárbaro Ah, fuera de joda Estoy en un sueño bárbaro A ver El aspa está Yo recuerdo dónde está Primero se los voy a mostrar Y después vemos para que me diga que es ahí El aspa está Ah, bueno, sí, ahí Justo y va para ahí Recuerdo que para sacarla de ahí Está medio complicada Y es anclaje alto Es un remolque de 8 espacios Tengo que usar un seek Definitivamente La ruta A ver Todo ruta, ruta, ruta Ah, básicamente Es toda la ruta Es todo el camino normal Para que no sea tan largo el video Voy a hacer una transición O un corte, mejor dicho Y ya nos encontramos acá O acá Que ves, esta zona está toda oculta Mejor nos vamos a encontrar acá Y ahí vamos Yo no me acuerdo si era por acá Que podía ir O tenía que ir por acá Pero eso lo vamos a ver ahora Es un cortecito Un corte, una quebrada Y nos vemos ahí Bueno, llegamos Al final no traje el seek Traje el... El... El colop Sigamos... Ah, miren Sí, el taiga tenía la grúa Uy, acá tenemos un encargo Vamos a agarrarlo Y allá tenemos la cisterna de combustible ¿Qué? Como no tengo la calidad máxima Ya cuando tenga la tarjeta gráfica No nos vamos a tener una calidad máxima Entonces acá... Va renderizando por distancia Acá no renderiza las ruedas Si yo me acerco Sí me va a renderizar las ruedas Pero ahora no me las renderiza Porque no... Tengo calidad media Y distancia de visualización También la tengo baja O media, no me acuerdo Y eso, como siempre, lo leeremos con todo Lo leeremos cuando lo vayamos a hacer Miren, para que vean Si yo me acerco un poco Empieza a cargar la textura Carga, carga, carga Ahí, ahí cargo la textura de las ruedas Y ya, pues creo que quedan Si me alejo, ¿no? Ah, no, desaparece Ah, no, desaparece Esa hay en la 1080 Bastante está haciendo en la 1080 Para seguir dejando un 2K ¿Y cómo tengo el apartado gráfico? Ven, 2K V-Sync que no sé qué Ahí sí, del costado Ahí va, pero yo no doy muchas bolas Dime este, SPS no Anti-Slashing lo tengo puesto Ven, todas estas cosas Las voy a tener todas al máximo Cuando tenga la gráfica nueva Y va a ir más fluido Y no va a tener tanta Los FPS igual creo Van a estar limitados Porque mi monitor es de 60 Hz Así que Tendría que conseguir un 144 Pero Es demasiado dinero Y no Jugar a shooter Capaz que sí Pero como yo no juego O sea, shooter competitivo No, juego shooter Tipo Bioshock Y esas cosas Lo bueno es que ya me va a quedar La máquina Como para jugar a Al GTA 6, ¿no? Porque la máquina que me voy a armar Cuando salga al GTA 6 Me va a correr Vamos por acá Ahí está Ahí está el asco Que por acá no creo A ver Sería ideal que saliera por acá Pero No sé si por acá sale Apá que sí Porque para dar vuelta Para dar vuelta por acá Está complicado Esto lo probé en el PTS Esta parte de acá Está complicado Si vamos a ver Si lo puedo sacar Si no estuviera de estos vagones acá Saldría por ahí Pero Ahora vemos Se me ocurren otras alternativas Ah, está el siluación Opa Eh, gracero Salí o por acá Nada para complicar Só me tira acá Eso va Ah, Felipe Fuá No realizaba la vía de tren Ahí Fuá Qué lamentable Pero Creo que por acá Va a salir perfecto Me doy la curva Esa media rara Que hay ahí Que a ver Poder se puede hacer Pero es media rara Y tocan las patas Del remol Es medio complicado Vamos por acá El giro acá Está medio complicado Porque ven Hay unas piedras allá Y tocan las patas Del remol Que hay más Por lo que recuerdo Capaz que lo cambiaron Porque a veces De la versión del PTS De la versión final Cambian algunas Algunas partes del mapa Y agregan piedras Y sacan piedras Ponen Y sacan tron Ocaso Ocaso Capaz que una de esas Lo cambiaron Y se podía pasar Lo más bien Ya está No importa Vamos por acá Me hubiera gustado Hacer la miniatura Con todos los camiones Pero yo ni me acordé Que llevaba un aspa No se me dio por leer No poco La verdad Estoy muy cansado No importa Esto de grabar Esta Tendría que grabar Mismo mi día de descanso Y no un día antes Porque yo trabajé hoy Y me puse a grabar después Tenía que haber Este Dejado para mañana No hay cartel Está igual Si lo va a comer El aspa ¿No? Lo podía haber traducido Eh Que sigue volando Lo podía haber traducido Lo que decía No, no No me acuerdo Bueno Y ahora gente Es todo carretera Es todo carretera Hasta el molín No tiene muchas complicaciones La verdad Gracias WorldRide Por hacerme doblar ahí Si esto es más rápido Que el Western Que el 1430 Pedalas en siete Que es más rápido Buah Como dobla Dobla medio fuerte Ah Porque tiene cubierta De barro Entonces se patina En la falta Bueno No se asusten Por la velocidad Eh Bueno Podría ser Si señor Para ver Pasé una captura Por eso el corte Acá no Creo que esto Que no Projetura No No La suspensión Es Durabel Ahí Durabel Medina No 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 Es rueda independiente Como la La rebaja Que sube una Y las otras No Acá Subió una Y saltaron Todas las demás Parejas O sea No Durabel 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 Acá Vamos a abrirlo A doblar Ah Pero ahí pasa Si pasa ¿Por qué pegó Al no Vamos a ver A ver Así Hasta Bravo Los mosquitos Empezó la época Los mosquitos Estoy con una mano Despejando Mosquitos Y con la otra mano Moviendo Yolito Bravo Los mosquitos Ahí vamos Soy una máquina A hacer captura Perfecto Vamos Felipe Vamos Ya Es esto Es esto Felipe Vos te vas a descansar Vos tenés que ir a estacionar El coche Pero yo Le doy Stop grabación Y Al F4 A todo Y me voy a dormir Pero Principalmente Quedarle bien Al stop grabación Si no se pierde todo Como ya me ha pasado En otra fase Fua Que he perdido todo Porque se me ha trancado La máquina Por lo que sea En fin Falta mucho Allá está la fábrica Allá está el taller Los boleros No los veo todavía Capaz que es por la lluvia Allá me parece que veo uno Allá están No, allá están Allá Aquello que era Que vi una torre de telecomunicaciones No Una torre Una repetidora Repetidora de cable O repetidora de telecomunicaciones No me doy cuenta Creo que es de cable Va a tocará ¿No? No Paso fútil Bueno Ni cargué combustible Y pa' qué Además el remolque desaparece Cuando me entregué esto Supongo Así que El camión lo rescataré Mientras lo dejaré ahí Después cuando lo precisé O lo que sea Lo rescato Como no me doy cuenta Mirá que doy la viatura Con los tres camiones Ni cuenta me di que era por fácil La misión Va el contrato Era por fácil No No me percate eso La verdad Che, muchas paradas de ómnibus No pasa ninguno Pero Ah, sí Era de telecomunicaciones Ahí está la torre Una repetidora de telecomunicaciones Que será de 4G y 5G capaz Tiene más pinta de 4G en realidad Uy, uy Mirá Mirá Zafamos de Bull Racing Mirá por dónde va Felipe No te cuesta nada Mirá por dónde va Volví mirando Prestar atención a la torre Y a ver si era de 4G o 5G Creo que era de 4G Porque tenía muchos cuadrados La de 5G básicamente Son dos rectángulos largos Tenía un par de cuadrados Y algún otro círculo ¿Eh? Se siente el ruido ¿Eh? Cuando pasa el álbum Ahí 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 Se siente Por lo menos yo lo escucho En el video no sé si se escuchará Pero Yo lo escucho bien Que dice la muchachada Llegamos todos Los últimos metros se están haciendo ¿Eh? Puesta arriba ¿Eh? Acá se empezó el entecer Y también Uy Llegamos Ahora me dice Fase completada Agüeta Me mato Ah Esto es 15 años Opa Que de golpe Si no más Energía limpia Esto es lo que pasa Por tomar atajos Con las cargas pesadas Gracias por tu ayuda Ahora solo hay que Conectar la turbina A nuestra red eléctrica 19.800 Y en el primer pago Como la gente Y 2.100 estrellas Que siguen insistiendo Con la experiencia No sé para qué Si para la gente Que ya está con la experiencia No sé Tendrían que armar una otra cosa Este Bueno Me marca arriba Por proximidad Así que bueno gente Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Disculpen el largo del video Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!